Todo empieza cuando Bolivia y Perú quieren recuperar su territorio en anteriores guerras en tiempos pasados. Contra Chile, Chile se entera de lo que iba a pasar por medio de espías así que pidió ayuda del ejército ecuatoriano. Es así que el ejército ecuatoriano se queda con una parte del norte de Perú lo cual espiura y tumbes. Es así que Perú y Bolivia atacan a Chile con todo lo que tienen sin importar que Ecuador les esté quitando territorio. Así que Bolivia y Perú le quitaron un montón de territorio a Chile. Brasil demanda de Bolivia y Perú ante la ONU por robar territorio. Así que la ONU exigiera que Perú devolviera las tierras de Chile y Ecuador también las tierras de Perú, pero a la vez Perú se negó y Bolivia le pidió a Perú una parte de su territorio para que Bolivia tenga mar por primera vez y Perú aceptó su propuesta con la condición de dar soldados al ejército peruano. Es así como Colombia escucha sobre la guerra de Perú y Bolivia contra Chile y Ecuador. Colombia aprovecha que los ecuatorianos están en el Perú ganando tierra así que Colombia decide declararle la guerra a Ecuador y Colombia gana un gran territorio pero Venezuela le amenza que si le roba territorio a Ecuador lo demandara a la ONU. Así que Colombia siguió ganando las tierras de Ecuador hasta que Venezuela lo demandó así a la ONU pero Colombia sigue ganando territorio hasta que Ecuador pide ayuda a Panamá, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y la ONU. Es así que Panamá y Brasil quitan gran terreno a Colombia obligando que pare de robar tierras de Ecuador. Mientras tanto Argentina empieza a robar territorio a Chile. Y Uruguaya-Argentina es así que mientras tanto Venezuela le roba un gran gran territorio a Colombia. Así que Colombia extingue a Ecuador y empieza a robar las tierras de Perú y Perú se da cuenta así que manda a la mitad del ejército peruano para que lo paren. Mientras tanto Bolivia decide adueñarse de Chile y Bolivia extingue a Chile y Argentina no se queda atrás. Argentina comienza a robar territorio brasileño hasta que todos firman una carta de paz por Unión Europea, la ONU y los Estados Unidos. Y así quedaría América del Sur después de la guerra simulacro. Dejen su like si les gustó además simulacros seguidamente apoyen a este canal.